Música Se siente algo muy bonito estar aprendiendo con un montón de personas y que le enseñan valores para rescatar la sociedad de jóvenes de ahora ¿Cómo toma su familia el hecho de que usted esté involucrado con el CIDEM de esta manera y lo que eso podría significar para su futuro? Ellos se sienten muy orgullosos y piensan que siga así pero no descuidar los estudios también y seguir estudiando Música Mi primera que tú cuéntenos ¿Por qué se decidió usted por interpretar el violín? ¿Por qué le gustó el violín? Porque bueno, tiene una sonoridad muy bonita de hecho, he tocado varios instrumentos pero me llamó más la atención el violín ¿Qué representa para usted poder interpretar el violín junto con su escuela de música en Cochote y en la orquesta de Manuel María Gutiérrez? Sí, representa algo muy lindo porque lo que yo aprendo aquí lo enseño allá con los chicos y es una experiencia demasiado bonita, la verdad Música ¿Qué representa el cine en su vida? El cine en ha representado un cambio, en mi idea, bastante grande un cambio en disciplina también culturalmente, he conocido muchos lugares he conocido bastante del país, diferentes músicos ¿Cómo cree usted que pueda afectar positivamente y la participación que tiene usted en el cine en el cine en el cine en el cine? La disciplina que he aprendido entre la orquesta y el compañerismo, todo digamos, nunca lo voy a olvidar verdaderamente el cine es un cambio cultural importante en el país Música La escuela de cine en Desamparado fue la primera que se fundó a finales del 2007 y principios del 2008 y yo partí en escabella desde los inicios Ok, anterior a quien había ingresado a la escuela de cine en Desamparado ¿Había tenido oportunidad de estudiar música? Sí, había estudiado en un par de escuelas más, igualmente estudiaba trombón, pero el cine me presentó una oportunidad para hacer un cambio, para participar en una orquesta, que era un asunto en el que no había podido participar anteriormente. ¿Y por qué el trombón? La orquesta en general, yo la veo como, la podemos ver como si fuera una sociedad, donde cada uno hace su trabajo, el trombón le presenta su trabajo. Es un trabajo como, un trabajo de fuerza en la orquesta. ¿Qué cambios ha traído a su vida en formar parte del cine? En general, el ejecutar cualquier tipo de arte lo hace más disciplinado aún. En el caso de la música, la disciplina es un factor que está siempre presente, el respeto, el trabajo en equipo, es como una mini sociedad. y la orquesta. ¿Qué impacto considero así que pueda generar una escuela de música, el cine, en una comunidad como Desamparados? En ese caso, podríamos hablar de Desamparados y a nivel general también del país. La sociedad está un poco corrompida, un poco corrupta, y está siendo afectada por muchos males. En el caso de la música y otras distintas actividades, podrían venir a subsanar ciertas debilidades que está teniendo y redireccionando las energías de la sociedad, que se están desviando hacia otros lugares, hacia cosas productivas como la música. El cine es como mi familia hasta que yo entré, siempre hemos estado muy juntos y es algo genial, es algo maravilloso. Porque todos somos como muy unidos, somos como hermanos todos y nos queremos mucho y nos tenemos mucha presión y mucho respeto. ¿Qué valores le ha inculcado su participación en el cine? Respeto, paciencia, mucha tolerancia y amistad también, muy bueno. ¿Antes de entrar al cine, usted había tenido oportunidad de estudiar música en algún otro lugar? No, en ningún lado. O sea, yo entré al cine y ahí fue donde me enseñaron todo lo que yo sé ahora. Pues en mi opinión es una gran experiencia, porque en muchos lugares es difícil encontrar una orquesta con tanta gente de tantos lugares del país, ¿no? O sea, es muy bonito porque uno tiene compañeros de Punta Arenas y de San Carlos, como tiene uno compañeros también de San José. Entonces es muy bonito compartir con gente de tantos sitios, que es muy diferente a uno, que al final venimos a hacer lo que a todos nos gusta. Claro, ¿cuál es el instrumento que usted vende a todos? Violonchelo. Violonchelo, ¿por qué el violonchelo? En realidad, bueno, yo audicioné para tres instrumentos y fue el chelo el que me escogió. Entonces, pues toca el chelo porque fue el instrumento que gané la audición, pero en realidad yo no lo escogí. Muy bien. Pero igual, ¿qué ha representado para usted desarrollarse aún más con el violonchelo? Yo pienso que, independientemente del instrumento que sea, en mi caso fue el violonchelo, es algo que lo desarrolla uno no solo artísticamente, sino personalmente. Lo hace uno ser más crítico y pensarte de una manera diferente con respecto a la vida, con todo, en realidad. Muy bien. ¿Cuál es la consideración de su familia con su participación en la Mono de Miami Tierra y el hecho de que también participa en la primera gira internacional de la orquesta? Pues bueno, ellos obviamente están súper contentos, orgullosos, ¿verdad? Pues, pero en realidad a nosotros nos gusta, y a mis papás también, no solo por la gira, sino por el hecho de estar en esta orquesta, de lo que se adquiere estando en esta orquesta. Los estudiantes de la Manuel María Gutiérrez Orquesta son realmente increíbles. Estos estudiantes han solo jugado entre dos y cinco años, y lo que han logrado es realmente magnífico. Lo que han logrado, pero, es experiencia, y eso es exactamente por lo que están aquí. Cada momento que están aquí, cada momento que están grabando, cada nota que están grabando, les da más experiencia musical para aplicar a su música. Este es mi cuarto tiempo en Costa Rica, y mi otro tres veces, he trabajado con los estudiantes en Pechote y en Cobano. Y yo entiendo que las escuelas de CENEM están en áreas como Pechote y Cobano, donde quizás los estudiantes no tienen tantas oportunidades, académicamente y artisticamente. Cuando pienso sobre los estudiantes que están aquí, de Pechote y Cobano, es realmente increíble para mí considerar lo que han logrado. Cuando pienso sobre lo que es como en su casa. Están aquí, bailando el gran repertorio de Europa, con conductores de América y Costa Rica, y estoy tan contento que tuvieron esta oportunidad de viajar a todo el país, para hacer música con amigos de otras áreas similar a ellos. Empezamos a estudiar música cuando era 9 años, en el programa public school. Empezamos con la trompeta, y cuando era 12, me dijeron que tenía que aprender un instrumento, porque quería ser un conductor, y empezamos a hacer cello. Y en la escuela, el director de la escuela me dio un basso, y empecé a estudiar basso, para que algún día pueda tener un scholarship para estudiar música en la universidad. Yo tenía tantas oportunidades, como un niño, para desarrollar mi interés musical, mi amor de música, y mi técnica, y mis instrumentos. Ahora, finalmente, con el programa, estudiantes de todo el mundo de Costa Rica tienen algo constructivo para hacer que les enseñe, no solo sobre la música, sino sobre la disciplina, sobre la amistad, y sobre trabajar juntos como un equipo. Y aprender a amar música, y aprender a estudiar música, es solo la mejor parte de este programa, pero no estoy seguro que es la parte más importante de este programa. Música CC por Antarctica Films Argentina